A mí me pasó un caso en Barranca, Guajira, hace tres veces, por Dios santo, y mis hijos me pasó. Yo llegué donde Clima Covello, un amigo en Barranca, y desde que llegué me atendió como un rey. Empezamos a beber en una caseta. Como a las tres de la mañana me dijo, padre Fabio, usted va a dormir conmigo en mi casa. Yo pensé que él vivía, ajá, más cómodo. Me fui con él, cuando llegaba a la casa, la casa una sola pieza. Y la mujer de Clímaco, una pelada como de 20 años con un hilo dental. Dije yo, vea compadre Clímaco, yo aquí no duermo, yo quiero matar la pieza de usted y su mujer. No señor, tipo piajo, usted va a dormir conmigo en mi casa, en mi pieza. Pero ¿y dónde voy a dormir yo, compadre? Duerme en el medio de mi mujer y yo. Vierda. Vea, yo me voy. No, ustedes, bueno, me cortaron, pues. Imagínense, me acuesto yo en el medio de él y la mujer. Y se pone la mujer una combinación, combinación, ¿a qué combinación, no? A mí se dormía, antes de la combinación. A mí se dormía. Yo me acosté derechito, sintiendo el roce de ella y el de él. Pero yo muy respetuoso, yo soy un hombre muy respetuoso, pero la mujer de un amigo, mucho más. Apagó el foco. Y apenas apagó el foco, siento que me muñeca en el cascabel. ¿Ya? Vierda. ¡Qué vaina! Pero cogió así por la mitad, así por eso. El mío cogió, el mío. Y yo cuando sentía el animal cogido, dije, esta mujer parece loca. Esta mujer tiene el marido, el ajo. ¿Cómo me va a coger el animal a mí? Eso fue como a las dos de la mañana. Yo no pegué el ojo. Yo con ese animal parecía una pata de perro envenenado. Ese término es de raspa. Una pata de perro envenenado. Y el animal cogido. Y yo dormía así despertico. Ay, ¿qué hago? Yo quería voltearme, pero estaba el hombre al lado. Bueno, amaneció. Cuando yo estaba aclarando, yo me paré. Se paró él. Yo le dije la verdad. Le dije, vea, compadre, venga acá, hombre. Yo tengo pena con usted. Yo lo respeto mucho a usted. Respeto mucho a su señora. Yo soy muy respetuoso. Su mujer parece loca. ¿Y loca por qué? Compadre, dice, pero nos acostamos. Llegó y me cogió el cascabel y me lo prendió por la mitad. Y amaneció con el cogido. Dijo, no. Esa no fue ella. Fui yo, pevita. Pevita un problema. ¡Suscríbete! 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 Gracias.